¡Fuerza! Quiero que tú sepas que te amo mi amor Porque tú eres el amor de mi vida Me enamoré como nunca yo amé Es difícil sacarte de mi mente Te quiero, te amo Porque tú eres el amor de mi vida Te quiero, te amo Nunca, nunca me dejes mi amor Porque tú eres el amor de mi vida Te amo Te quiero, te amo Porque tú eres el amor de mi vida Te quiero, te amo Nunca, nunca me dejes mi amor Hoy me propones Prueba de amor Y la piel más arriba Y la piel más arriba Y la piel más arriba Chiquita Porque me encantas y me fascinas Cuando me miras Cuando me miras tus lindos ojos Quiero tenerte Te hablaré de amor Te llevo dentro de mi corazón Cuando te miro Tú a mí me miras Y yo te sonrío Y tú me sonríes Yo te contigo Tú me deseas Ambos queremos Prueba de amor Una montecita Sensual Una montecita Sensual Cuando te miro Cuando te miro Tú a mí me miras Yo te sonrío Y tú me sonríes Yo te contigo Y tú me deseas Ambos queremos Prueba de amor Música 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 Música